¡Vamos! Así es Raúl, nos encontramos en los papeles de los vestidores de esta gran arena México, la Catedral de la Lucha Libre en la República Mexicana. Nos encontramos con un gran luchador del bando de los técnicos, que en las últimas semanas ha sido severamente castigado por un rubro del cual le ya traen rencidas ya su tiempo. Tenemos con nosotros a el Dandy. Dandy, ¿cómo está? ¿Ya recuperado después de la semana pasada el paul que recibió por parte de la fiera? Sí, ya estoy recuperado, pero ahora me estoy mejor preparado, porque esta noche quiero demostrarle a la fiera que no soy cualquier improvisado, que soy un real luchador, porque le voy a demostrar que conmigo no se juega. ¿Qué hay respecto a la apuesta que habían hecho de Cabellera contra Cabellera? ¿La aceptó la fiera o no? Yo estoy dispuesto a apostar mi Cabellera, perdón. Quiero que él me acepte la lucha de Cabellera, que no nomás sea que ha entrevistado. Quiero que él acepte y firme la lucha de Cabellera para demostrarle aquí a mi carrera en México a toda la gente. Pues bien, aquí está haciendo su intervención. Esta fiera, y aquí iniciando la tremenda lucha. Ahí vemos también a Ray Charles Jr., que están aquí castigando a este Dandy en los pasillos de la Arena México. Magic quería intervenir también por ahí, y sin embargo vemos a esta fiera, pues en verdad. Y por aquí vemos a Spiroz que llega, y Atlantis están llegando aquí al pasillo a ayudar a este Dandy que estaba siendo cometido por ese trío de rubos. Y Magic que estaba haciendo su aparición también ahí, no tenía nada que hacer, y sin embargo estaba también entrando a la rebambaramba. Se estaba poniendo estos olor de hormiga, Raúl. Bueno, pues ya vinieron ustedes, esto estaba totalmente fuera de programa. Teníamos una entrevista, pero pues la fiera se ve que quiere acabar de alguna manera con el Dandy. Pues vaya manera de iniciar esta lucha, enseñar, Miguel, Don Pedro, pues vaya inicio. No, no, pues esto va a ser increíble. Aquí está el Pierrot pidiendo guerra. Así que Pierrot, Atlantis y el Dandy contra la fiera. Vamos a ver si trae la cadena, la fiera, Satánico y Emilio Charles, Miguelito Linares. Bueno, pues aquí estamos, amigos de Televista, en esta batalla súper esperar a dos de tres y sin límite de tiempo, la fiera, el Satánico y Emilio Charles Jr. ¡Ah, qué tercia de Angelito César! 40 Atlantis, el Dandy, y el nuevo ídolo de la fisión, Pierrot. Una rivalidad tremenda, candente. Ya lo manifestó el Dandy. Quiere esa lucha de cabellera contra cabellera. Quiere estar en un mano a mano frente a este poblano. Vamos a ver hasta dónde llega esta rivalidad. Este pleito trata de hacer el relevo. Roberto Gutiérrez, frías el Dandy, la doble del zor aquí de la fiera contra el Dandy. Va a la estirar ruda, a pasear el Satánico. Ahí está también, muy atento para lo que se puede ofrecer Emilio Charles Jr., que se hace cargo de Pierrot. Pues vamos a ver si Pierrot, por fin logra una victoria ya como técnico, porque le han dado por todos lados. Vamos a ver si el maestro de oración, no sé qué tantas cosas es ya, este hombre logra salir adelante. Aunque por lo pronto la fiera dándose gusto, golpeando por todos lados allá al Dandy. El Beto sigue en serios problemas con este Arturo Casco. Que le sigue dando por todos lados, hasta en el vestidor. La volteamos a ver y ya vemos a Ramón Castillo y a Ramón. Y leso, todo bien, todo bien, todo bien, afortunadamente. El que parece que no le fue tan bien fue a este Dandy, Raúl. Ahí montoneada que le pusieron entre los tres y todavía algo de pilón que le quería poner ahí Black Magic. Que andaba todavía pues caliente de la lucha anterior que había tenido por el vampiro Catanova. Pues llegó a Saucilio Pierrot afortunadamente, porque si no, de veras que acaban con él ahí mismo los vestidores. Aquí quiere intervenir Atlantis, ahí está el gato Montini, que no sé qué hace. Y regaña ahí Atlantis, mientras tanto Satánico, Charles, la fiera, todos le han dado al Dandy. Le trata de salir en la típica acción de pecho a tierra. Y ahora, pues ya hasta los pantalones le quieren bajar al Dandy. Bueno, pues aquí llega Pierrot, pero ahí está el Satánico. Bueno, pues no le perdonan a Pierrot que se haya ido al otro bando, al de los técnicos, al de los científicos. Y ver ustedes qué golpistas están llevando los técnicos. Emilio Charles, también en otra rivalidad de muchos años, frente al Morarca, universal de peso medio. A Atlantis, aquí está el hombre nacido en los saltos de Jalisco. Morarca de la NWA, Atlantis. Y ver ustedes a Emilio. Y abajo del cuadrilátero, la fiera. Continúa golpeando a Roberto Gutiérrez Frías. Este es el hijo del Hércules Poblano. Mucha lona recorrida. La fiera sorprendiendo a Pierrot. Bueno, pues no la ve llegar este Pierrot como Tainis ahora, Raúl. No, no la ve llegar. Aquí está Atlantis sufriendo con el Satánico. Abajo del rin, de un lado para otro, trae la fiera, trae la fiera al Dandy. Y ahí, Charles, ahí está cerquita para ayudar al Sata. Y Dani López está tranquilo. Daniel López, para seguir trabajando. Y se quiere animar Pierrot. Y vamos a ver, aquí está el Dandy. Y un Pierrot que se quiere animar. Mete bien la patada, pero llega Charles por atrás. Y pues ahora sí que son muchos, son muchos para Pierrot y para cualquiera. Pero bueno, ahí reacciona otra vez este Arlequín de Cuernavaca, pero va para abajo. Baja más del rin que en un ascensor este joven Pierrot. Y ahí está la fiera también dedicándole algo para él. Del Dandy, que Dani nos pregunte, ha de andar abajo de algunas butacas. Aquí trata de reaccionar contra la fiera, pero se lleva este patadón bárbaro que tiene tan hecho Arturo Casco que anda desatado. Se enteró que le andaban haciendo una entrevista allá a nuestro compañero Ramón Castillo al Dandy. Y lo puso en su lugar desde la misma salida. Ya ni anuncio hubo. Y los rudos están manejando la lucha a placer. La están dominando totalmente y no vemos la manera en que estos técnicos reaccionen. Allá están enredando Atlantis, un castigo que podría ser definitivo. Y ahora se encarga Charles de Pierrot. Vamos a ver si se rinde Miguel aquí Atlantis. Ya se rindió. Sí, así es el nudo de Carlos El Tarzán López. Aplicado por este Darío López, el satádico. Eliminado ya Atlantis abajo del cuadrilátero. La fiera continúa golpeando a placer a Roberto Gutiérrez Frías el Dandy. Y Emilio. Bueno, pues Emilio se hace cargo con este candado volador. Ahora la doble palanca aplicada contra Pierrot. Una primera caída para el bando de los rufianes. Así queda el arlequín de Morelos. Pierrot ha culminado ya esta primera caída. Abajo del cuadrilátero. Vamos a ver. En unos instantes más. Aquí está ya la fiera. Castigando a Pierrot. Vaya golpiza que le puso al Dandy Raúl. Sí, vaya golpiza hasta con las butacas. Pero vamos mejor a la repetición. De la manera en que los rudos han ganado la primera caída. La manera en que Charles atiende ahí al hilo de los niños Atlantis y viene el nudo. La manera en que lo aplica Daniel López el satánico. Y mientras tanto Pierrot que quería reaccionar. Pero Charles estaba atento para manejarlo, para controlarlo. Para castigarlo de esa manera. Y entonces encaminar al bando rudo a lo definitivo. Aquí el golpe de antebrazo. Directamente colocado ahí a la traquia. Problemas respiratorios de Atlantis. Y vean ustedes cómo quería reaccionar Pierrot. Pero por ejemplo y sencillamente no lo dejaron. Ahí se rendía ya Atlantis. Era el primero en estar fuera. Y el tratamiento de Charles del chino. Como le dicen. El chino Charles que terminaba. Señoras y señores. Aquí en Televisa. Canal 9. La mejor lucha libre del mundo. Claro, por Televisa. Procurarse una vida sana. Dandy, Dandy. Vean ustedes a Pierrot. Ahora el satánico tratando de quitarle la capucha. Está muy cerca de las acciones Ramón Castillo. Aquí está reaccionando el Dandy ya. Pero un poco le dura el gusto. Inmediatamente esta fiera lo vuelve a someter. Por lo tanto Atlantis estaba estrellando de esta forma contra el poste. A ese Emilio Charles Jr. Están reaccionando ya los técnicos. Aquí Pierrot con media máscara ya. La uqueta completamente desatada. Y también la energía. El coraje ya desatado. Y la reacción está aquí de los técnicos. Ahí la fiera nuevamente. Ahora está ese Dandy estrellando la fiera contra el poste. Y aquí llega Atlantis a la gociera satánico. Y va a buscar a Emilio Charles que está huyendo de esta forma. Así que está poniendo la rebambaramba abajo del cuadrilátero. Pierrot encuentra ahí a este satánico Miguel. Así es. Bueno, pues ha cambiado totalmente el panorama en esta segunda caída. Recuperados ya plenamente los científicos. Verán ustedes cobrándose cada una de las afrentas. El Dandy baja. Ahí está en la tarifa de protección persiguiendo a la fiera. Y lo va a azotar contra las butacas. Se zafa el Dandy. Y se proyecta el Dandy que toma precisamente ahora venganza de Arturo Casco la fiera. Una batalla candente. Tremenda. Y aquí está Pierrot. En este vuelo frente al infernal mayor. Él es satánico. Ahora el que está en malas condiciones es la fiera. Emilio Charles también ha recibido ya lo suyo. Hay sangre ya en la frente de la fiera Ramón Castillo. Así es. Ya está ahí dejando impregnado el pozo donde la estrella el Dandy. Está dejando la sangre de la fiera. Que ya está el picún sucibe de la pierna ahí de Emilio Charles. Sin embargo el Dandy sigue por él. Va a encontrarlo y sigue castigando un cobazo que le está dando ahí en la frente. De esta forma lo está mordiendo. Está mordiendo la frente del Dandy de la fiera. Pues es para menos tanto que lo ha hecho, tanto que lo ha castigado. Y así está desquitándose de esta forma. Bueno, pues esta lucha ha tomado un carisma sensacional. Ahí está el intercambio de golpes abajo del ring. Y el Dandy es el que tiene ahorita la ventaja. Ahí está ese derechazo impresionante. Directamente colocado a la mandíbula del contrario. El público se mete con el señor Medina que es el referee. Porque trata de impedir la situación que no se puede impedir. Es decir, que el Dandy continúe atacando. Que vaya sobre ese rostro sangrado que es el de la fiera. Niños, por favor no imiten a los luchadores. Ellos son profesionales, son deportistas. Y todo esto que usted ve, por favor, también a los señores padres de familia, a los jóvenes. Entiéndanlo, no es un juego. Esa es una provisión. Está muy mala fiera. Y el Dandy apoyado por el público. Que quiere ver a sus ídolos ganar. No ganó el vampiro. Quieren que venga el Dandy y que gane. Y está atacando durísimo. Y allá va el Dandy. Y viene el satánico que pues también quiere algo contra este hombre que lo ha rapado. Y que lo tiene con ese cabello tan corto. Charles entra la ayuda y lo saca así del ring. Bueno, pues una salida de bandera contra el Dandy. Pero llega Pierrot. Ahora tiene que demostrar Pierrot. Proyecta el satánico. Toma de las piernas al satánico. De educadora. Espaldas planas. Ingresa Atlantis. Va a las alturas. Un giro. Y se lleva a Emilio. Aquí está la rana. Espaldas claras. Eliminado ya. Emilio Charles Jr. También el satánico. La fiera nada puede hacer. La batalla está empatada. A una caída por bando. Reaccionaron sorpresivamente los técnicos. Los científicos poniéndole toda la emoción a esta batalla. Raúl Sarmiento. Sí, realmente. Vaya reacción. Y la gente está en verdad lequidísima. El ambiente es sensacional. Al grito de duro, duro, duro. Piden que continúe el castigo del Dandy sobre la tierra. Por Televisa. El mejor lucho líder del mundo. Ariel López lo proyecta contra las cuerdas. Golpe del antebrazo de este fierro. Y le indica el satánico que se levante. Una zancadilla. Tomazo tremendo del satánico. Colbillo largo y retorcido de este satánico. La doble palanca a los brazos. Ingresa Atlantis. Golpe del antebrazo y saca al satánico. Y aquí está Emilio Charles Jr. Una batalla que ha resultado con un excelente ritmo. Moviliza. Llena de emoción. Esta es la mejor lucha libre del mundo. Y se los llevamos a través de Televisa. Vean ustedes el genio de este gladiador que es Atlantis. La habilidad, la técnica. Un luchador muy completo. Y con una gran creatividad. Aquí está el ingreso del dandy. Frente a la fiera. Se detiene la fiera al ver que es su acérrimo rival. Observen ustedes el rostro de la fiera. Ahí están las huellas del combate. Esta es la verdad de la lucha libre. Una actividad de alto riesgo. Ya lo comentaba Raúl Sarmiento. Niños, por favor, no imiten esto. Vean ustedes el duelo de la fiera frente al dandy. Intercambio de golpes. Y la patada con giro de la fiera. Fíjate que observaba yo al satánico ahí en su esquina. Y bajó, bajó la toalla que tenían los rugos en la esquina. Ojalá no traigan ahí algo. Se lo estaba llevando ahí el dandy. Lástima. El Dato no terminó su castigo. Aquí está lo que les decíamos. Aquí está lo que les decíamos. La cadena se lo quitó bien el dandy. El dandy se quitó el cadenazo. Y se van al ataque de los técnicos. Ahí está Atlantis. Ahí está Pierrot. Y el dandy iba a su de la fiera. Y a cadenazos lo agarra ahora. Este hombre que es el dandy. Señoras y señores, lo deben de descalificar. Porque también es tan malo que está haciendo. Bueno, pues con la vara tenida se ha medido. Bueno, aquí está el dandy castigando con la propia cadena que traía Arturo Casco a la fiera. Bueno, pues aquí va a venir la descalificación. El triunfo, ¿quién lo iba a decir para los rudos? ¡Ah, qué humillación! Ganar los rudos y por la vía de la descalificación. Quiere decir que fueron más rudos los rivales. Imagínense nada más. Bueno, pues el dandy se cantó. Se quitó un cadenazo bárbaro. Y atacó. Algunos aficionados se molestan un poquito con el dandy. Dejó a un lado las técnicas correctas. Y tiene que venir la descalificación. Nosotros que estamos con la lucha libre. Pues finalmente decimos que es una buena decisión. Y el dandy hace retos de pelea de cabellera contra cabellera. Tiene la lucha de cabellera el dandy. Y el público vamos a ver si acepta y apoya al dandy en este intento. La fiera por lo pronto está muy mal. Porque se llevó un castigo bárbaro. Para no olvidar que él había hecho lo mismo. Creo que ahora sí la fiera va a tener que aceptar, Miguel, esta situación porque le ganaron y le ganaron con sus propias armas. Así es, efectivamente. Estamos llevándoles a través de Terevisa la mejor lucha libre del mundo. El superpilón regresó. El dandy, otra vez está Ramón Castillo. Adelante, Ramón, a ver qué dice ahora el dandy. Así es, dandy. Vimos que la semana pasada usted fue castigado con la cadena que traía la fiera. Hoy la sacó nuevamente para castigarlo. Usted se la quita y lo castiga. ¿Cómo ve esto? Yo lo único que estoy haciendo, ustedes lo vieron, estoy defendiendo. Ellos traen la cadena. Yo no soy ningún cobarde. Como dice el satánico, ellos traen la cadena. Lo único que estamos haciendo es defendernos. Bien, dandy, respecto a la apuesta que hay de cabellera contra cabellera. Yo estoy puesto y dispuesto a apostar mi cabellera contra la fiera. ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué opinan? La prueba está a la vista. El público quiere cabellera contra cabellera. Yo estoy dispuesto a apostarla. Dandy, dandy, respecto a usted técnico, el hecho de haber usado esta cadena o tanta rudeza en esta lucha no le perjudicaría. ¿Por qué? Usted es un luchador técnico. Yo soy un luchador técnico, pero también fui rudo y también recuerdo las rudezas. Como me ataque en el contexto, ¿sí o no? Bien, es una de las palabras del dandy. Seguimos adelante con Televisa, Raúl. Por Televisa. A lo mejor dicho, libre del día. Bueno, pues aquí está la baja de la repetición. Este es Atlantis, mandaba a volar de esta manera a Emilio Charles Jr. Y iba a las alturas, un enganche. Bueno, pues se estaban carburando perfectamente los técnicos. Se dieron cuenta los rudos de esa situación. Y la fiera saca la cadena, esquiva al dandy. Y con su propia arma, golpeando al hijo del Hércules Poblano. Ingresaban Satánico y Emilio, pero ahí estaban muy atentos Atlantis y Pierrot. Vean ustedes, utilizando la cadena, el dandy, decía Roberto Rangel Queiroz. Así vendría la descalificación contra los técnicos, Raúl. Muy correcta, definitivamente. O sea, se aplicó el reglamento y eso hay que aceptarlo. Pero la verdad, la demostración que dieron, independientemente de eso, los técnicos fue muy buena. Por Televisa. A lo mejor dicho, libre del día. Las tribunas se van quedando vacías, estamos llegando al final. Vaya repeticiones, las que vimos de Atlantis. Espectacular, impresionante. Pierrot respondió como técnico. La gente se va contenta. Esperemos a ver si la próxima semana tenemos esta batalla de cabelleras. Por lo pronto, Miguel. Vámonos. Así es, una función redonda, una transmisión con la unidad de número 3 de Televisa. En la asistencia de producción, Samuel López. En una producción del señor Gregorio Mendoza. En los comentarios, el vago se obtiene cerca del cuadrilátero Ramón Castillo. Y en la crónica, mi amigo, Raúl Sarmiento y su servidor, Miguel Hinares y Rodríguez. Gracias. Hasta la próxima, con la mejor lucha libre del mundo.